El próximo lunes empezaría la aplicación de vacunas COVID-19 en Cancún a personas mayores de 60 años de edad. Se aplicarán en el Hospital General, en el Deportivo Jacinto Canec, en la Unidad Deportiva Toro Valenzuela, en el Colegio San José y en los domos de las regiones 96 y 94. El semáforo epidemiológico estatal se mantiene en color amarillo para la semana del 29 de marzo al 4 de abril. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, advirtió que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en la curva de contagios por COVID-19. Exhortó a no bajar los brazos, a no relajar las medidas preventivas y la aplicación estricta de los hábitos de higiene. En Quintana Roo, en 10 de los 11 municipios ya inició el proceso de vacunación para personas mayores de 60 años de edad. Gracias. Gracias.